Para quedarte aquí, puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Y sin tu amor no tengo nada